Es parte del plato preferido para estas celebraciones, por eso la recomendación es tener sumo cuidado, pues las consecuencias de consumir carne en mal estado pueden ser muy complejas. Por eso en Talca los fiscalizadores salieron a hacer la tarea. Constataron la presencia de roedores y productos vencidos en una carnicería ubicada en el centro de la ciudad, lo que ponía en serio riesgo sanitario a todos los consumidores. El Ceremi de Salud del Maule calificó la situación como un problema de salubridad evidente. Acá hay un problema de salubridad evidente con presencia de roedores. En su interior hay una sala de elaboración de alimentos que tampoco está autorizada por la Ceremi de Salud. Además que las carnes que se estaban vendiendo encontramos carnes que se encontraban en pleno proceso de descomposición. Al interior incluso habían comedores al lado de la sala de elaboración y productos que estaban claramente vencidos. Por todas esas situaciones y en especial por la existencia de múltiples vectores, entre ellos roedores que se encontraban en el interior del local, es que se procedió ahora a la prohibición de funcionamiento junto al decomiso de los productos y el inicio del sumario sanitario. La diligencia permitió sacar del mercado piezas de carne de pollo, cordero y vacuno que iban a ser vendidas durante esta fiesta de año nuevo. En el operativo la Ceremi también decomisó productos derivados de cerdo en el local de ganadera Vista Hermosa de la misma ciudad. Las recomendaciones son necesarias. Fijarse en el color y el aroma del producto y por sobre todas las cosas, conocer la procedencia. Por ningún motivo aceptar carne comercializada fuera de lugares establecidos locales que están siempre en el ojo de las autoridades sanitarias.